Hola amigos, soy Yero39 y en este vídeo vamos a ver una nueva versión de un programa que ya está en el centro de software de Ubuntu, pero que ha salido una nueva actualización. La actualización... esta no es. Vamos a verla en un momento. El programa es Mix, que es un mezclador de audio tipo mesa DJ a tope. Y vamos a ver qué versión es esta. Es la última que ha salido, que es la 1.11, que viene con mejoras. Yo la he estado probando, la voy a probar con música creative commons. No tengáis en cuenta las mezclas, porque ni me voy a esmerar, ni soy un DJ profesional, simplemente para que veáis que funciona. Tiene todas las funcionalidades de una mesa de mezcla profesional, la verdad. Con esto aumentamos el ritmo para empalmarlas. Podemos crear un loop. Y si queremos hacer un mix, pues le damos a la otra y lo vamos pasando. Aquí ya quitaríamos esta, pondríamos la otra. Primero haríamos que empalmaras los ritmos. Y luego pues... Os pasamos al otro canal. O sea, el programa funciona perfectamente. Tiene cargar pistas, vid librería, tiene samples. Tiene listas de reproducción, cajones, tiene un montón de opciones, grabaciones. Se puede grabar las mezclas que hagamos. Efectos especiales. El programa está muy completo. Ya os digo que está en el centro de software de Ubuntu, pero yo os traigo la versión más actual. Y también, en teoría, como es multiplataforma, pues se puede obtener música de iTunes. Se pueden hacer loops. Con un trozo para empalmar un loop. Por ejemplo, aquí. De un octavo. De un cuarto. Un loop más grande. Esto es para preparar la composición. Por ejemplo, si aquí cogemos un loop. Otro loop. Y luego lo liberamos. Una vez empalmada la canción. Pero esto ya forma parte de técnicas de DJ. En las que yo no me voy a meter. El programa es fantástico, como veis. Se puede hacer scratching. Como en una mesa de mezcla profesional. Establecer efectos especiales. El programa es muy completo. Bueno, vamos a ver los repositorios para instalarlo. sudo. Sudo. Add apt. Repositorio. IPPA. Mix. Barra. Con 3x. Sudo apt. Get. Update. Y sudo apt. Get. Install. Mix. Lib. Por. Audio. 2. Aquí nos da la opción de descargar del centro de software. Pero la versión actual. La última se descarga mediante ese repositorio. Pues nada más. Hasta aquí este vídeo. Como veis es una herramienta que funciona muy bien. Y para aquellos que seáis DJs aficionados o menos aficionados. Pues tenéis todas las características de una mesa de mezcla. Un saludo y hasta el próximo vídeo amigos. Adiós. Adiós.